Hola gente, y van a ver donde estoy en el malecón 2000, vean ahí, vean lo que está ahí, Guayaquil, en la ciudad donde yo vivía, Guayaquil, y es verdad, a ese señor, la gente no deja verlo, y es Guayaquil, esa cosa, ahí hay otra, mira ven eso todo re bien, o no se como se llama, trofeo, pero ahí tiene la bandera ecuador, no se como, ah miren ese edificio, no se como se llama, ese es el hemiciclo, pero, ahí están las banderas de algunos países, oh vengan allá, voy a hacer un zoom, ven la luna, voy a ver la luna, ese es el hemiciclo, a como sea, voy a hacer un zoom, vean esa estatua, ahí están las banderas de algunos países, no se cual, vean otra ahí, ahí hay otra, ahí hay otra diferente, y hoy día hay otra estatua, es divertido, yeh, es verdad, es un avión, van a verla, encanta, van a ver un avión, espera, van a ver un avión, oh vengan ese avión, está, meh, ese avión está, meh, ese avión está, meh, voy a hacer que, por allá, esa es la rueda, el malecón 2000, esa es la rueda, esa es la rueda, esa es la rueda, yo me subí allá una vez, antes de irme a Estados Unidos, esa es la rueda, pero yo no creo que no voy, ahí está el río Guaya, ¿cómo es eso? eso es agua, creo que está un poco sucia, y pueden ver ese barco, tiene algunas personas con, creo que esa es la vida, ahí está la rueda, del malecón 2000, vean todo, ese es el agua, es el río Guaya, por ahí está la isla Santay, y ahí está la isla Santay, vean el barco, ah, ese es un puente que lleva a las personas de la, de Durán a la isla, a la isla Santay, esa es la isla Santay, ahí hay un día, una vez, cuando tenía como 10 años, esa es la rueda, por ahí hay más lugares, yo voy a otro lado, pueden ver ese barco, va un poco más alto que yo, y ahí está la isla Santay, ahí hay un día de una vez con el NER y con la Patti, vean, vean por allá, el barco ese va más rápido que yo, y está el río Guayos, ese es la isla Santay, ahí hay animales salvajes, son cocodrilos, pero no vienen por acá, ven divertido, yes, van por allá, eso es el lugar donde yo les dije, tomé una foto, increíble, yes, ven ven, estoy pasando por una tabla, espere, no sé cómo se llama, pero ahí está la isla Santay, ahí está el barco, y es un sol, ven ven, creo que hay otro, pero miren, el árbol, o como sea, ahí está, ahí está el río Guayos, así lo dicen, el río Guayos, el río Guayos, no sé cuánto, no sé de cuánto profundo es, pero para mí que es peligroso, no es verdad, hay un puente que nos lleva, de del rango, o de aquí, ah no, de del rango, de del rango, de del rango, de del rango, pero el otro se destruyó, Miren, allá ya un día me he subido. Allá me he divertido. Y es verdad. Miren, esas estatus son cuatro. Esa es la primera. Es verdad. Una y la otra. Miren, ese lugar tan alto. Eso no importa. Ay, yo creo que son algo. Miren, la otra. Ay, Dios mío. Miren la otra. Miren, el tercero. Miren ese, el tercero. No sé cómo se llaman. Ese es el tercero. Ahí está el cuarto. Ese tiene lentes como yo. Como ven. Ese es el tercero. Tiene lentes como yo. Tiene lentes como yo. Ese no es un par que lo vean. Miren, tiene lentes como yo. Y es verdad. Miren, ahí hay otro lugar. Usted es verde. Y este es rojo. El buril. Es verdad. Bueno, ahí está el sitio cerca. Y veo guayas. Lo miren por allá. Volvemos. No vemos eso. Miren, ya me ven este cuarto. Ay. Me ven este cuarto. Ese es donde yo me salí un día. No se ve. Oh, miren esta cosa. Ahí hay otra cosa más alta. Uy, ya les usamos. Ah, no. Haz eso. Vamos a cerrar todo. Es otro lugar, pero no pueden verlo bien. Es que la cocina es un porqué. Los árboles no lo dejan ver completos. Eso marca la hora. Vamos a ver. Ay, no. Uy, no voy a ver. Mi barco. Usted está moviendo. Qué divertido, ¿qué es? Uh, uh. Qué divertido, ¿qué es? Uh, uh. Uh, uh. Vamos por allá, parece un bosque. liva. Uh, uh. Si se ve completamente. Ahí se multiplicó. receives el senso. Также whenever? ¿Te vieron el suelo? Aquí sí. No. Vean esa estatua. ¿Se acuerdan? Ahí está, güey. Está bien. ¡Uy! Vamos a verlo por allá. ¡Uy, güey! Estatua. Vean, ese parece un lago. Pequeño. Pero miren. Esas son bolas. Pero que funciona con aire. Se ponen los niños. No se ponen los niños. Pero solo los niños pequeños. Yo ya soy grande. Yo no puedo meterme ahí. Ya soy grande. Ya no me puedo meter ahí. No sé hasta cuántos años. Yo tengo 13. Vean por allá. Ese es un parque. Pero no tan grande. Es un mercado. Por ahí no hay ninguno. Hay cuatro. Una vez se fue. Ya no cinco. Hay cinco. ¡Au! Sí que no me di cuenta, ¿verdad? Llegamos un lugar adentro. ¿Dónde no se fue? No se fue. Sí, señor. Basta vamos. Ven a ir por acáindo este lado. Vean que eran, mis no son cubetas. Hay ahí, quieces. Vean. Toma beso. Vean. Ah, no tengo mejor Cerrituris. No tengo ni. M見て. Se dan un buen. Uy, no muchas veces. Oh, ahí está. Miren, esas son bolas. Me gustaría sacar, pero no tengo plata, una pena. No sé qué. Vamos a llevar el bolche. Esa bolche. Es verdad. Es verdad. Allá. Vos están saliendo el bolche. No tienen la semana que se me cuelan. Las salas suami. Las salas en la zona. Las salas en la zona. Las salas en la zona. Las salas. De hecho, me voy a ir a casa. Ahí suelen copiar, pero no puedo comprar. Oh, miren esos. Los lobos disparan ustedes. Ahí suelen comer, pero no puedo comer una pena. No sé qué.